Hay mucha expectativa en gimnasia por esta final que se va a dar, primero el domingo, próximo a las 4 de la tarde y la revancha el 27 de mayo, aún con horario a confirmar, en el estadio Víctor Antonio Legro Tagli. Lo cierto es que la dupla técnica cuenta con el regreso de los futbolistas que estaban suspendidos, seguramente Marín va a estar desde el arranque, lo mismo que Lucas Fernández. No se sabe si va a jugar Llama o si apuesta a Inostrosa, en ese caso para ser un poco más defensivo. Y además también está la duda instalada en la ofensiva, o porque están los dos con alguna dolencia, hablo de Cuchi y de Pablo Parasso Sabrengan, que todo parece indicar que llegarían en condiciones. Vamos a escuchar la palabra de sus protagonistas. Estamos contentos de que llegamos a la final, pero también sabemos que quedan 180 minutos, que van a ser muy importantes para lograr lo que venimos peleando. ¿Cuánto sirve ya haber jugado con este rival, por lo menos un partido? Haberle ganado en esa cancha. Sirve para conocer por ahí un poco el sistema de juego que tiene ellos, pero son partidos, hay que jugarlos, no va a ser el mismo que el de la otra vez, así que tenemos que estar concentrados y tratar de no cometer errores atrás. Tranquilo por el momento, tratando de recuperarse de lo que fue una dura llave como la anterior con Esportivo, así que tratar de llegar de la mejor manera el domingo. Un rival que, como dijiste vos, ya lo conocemos, sabemos que juega bien, así que habrá que analizar bien el partido y tratar de tomar todos los recaudos posibles y hacer un buen partido allá. Es raro el torneo en cierta forma también, pero bueno, son cosas que pasan. También llegamos a la final de esa manera, es por penales se puede pasar también, así que trataremos de ir allá, allá ellos se hacen fuertes, tomar, como te dije, los recaudos y tratar de que la llave quede favorable para cuando vengamos acá.